...como Linguini de Patatuyi, o en cuentas que no son cuentas, no te puedo doblar a la mizana. Y entonces, pues así es como un libro que es de los que vieron la película, se acordarán de la primera vez que van los autobots a su casa, y la mamá pues en la boca, ¿no? Y le dicen, mira nada más como dejaste mi jardín sano. Y él no quería que se dieran cuenta que ya estaban los robos, entonces va y se acerca a Optimus Prime y le dice, ¡No, no, no, pues quiero ser aquí! ¡Déjame! 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 ¡Miren nada más que me dejaron las cosas de mi madre en su jardín! ¡No lo puedes ser! ¡Me voy a matar! ¡Déjame aquí! ¿No? Y ahí, gracias, salen aquí. Y bueno, viene Transformers, también, casi a la falsa de Harry Potter, y esta también otra de las anécdotas, ahí lo que ha estado escribiendo. Las primeras dos películas, las de Harry Potter, es mucho más joven, pues lo hizo... En la primera película lo hizo un chico que se llama Arturo Castañeda, que es hijo de Mario, de Mario Castañeda, de Goku y de varios otros personajes y nudos. Y... y el niño estaba muy chiquillo y entonces él empezó a hacer Harry Potter en la película. Posteriormente, cambian. Aquí se va a resolver alguna duda de algunos de ustedes, porque normalmente les preguntan, ¡Oye! ¿Y por qué les cambian las voces y por qué tal? Bueno, pues a veces, como en este caso, cambian del lugar donde se está doblando. Aquella se hacía en un lugar que se llama Audiomaster, donde se lograba gran parte del trabajo en Audiomaster y pasa a una empresa que se llama Audiopost. En Audiopost, pues, para respetar el mundo de los personajes, pero otros tantos, por algunas razones u otras, deciden cambiar a estos personajes. En estas dos, en esa película, a Harry Potter lo hizo un chico que se llama Claudio Velázquez, que ahora el chavo es piloto, me parece, un gran compañero. Y él lo hizo en la segunda parte. Ahí en la segunda parte, los que saben, los que son fanos de Harry Potter, me escucharon a mí haciendo un personaje que se llama Oliver Wood. Fue mi primera intrusión, mi primera onda, mi primer acercamiento a Harry Potter. Y ya para la tercera película, Daniel Radcliffe, que habría crecido, entonces estaba en la voz un poco más grande, y sobre todo, que pudiera adaptarse para él estar cambiando en cada película, que a mí me crece. Entonces, no estar adaptando, no estar consiguiendo un nuevo actor, pero otro, entonces supongo que fue por ahí el casting dirigido a los compañeros que pudieran hacer una voz. Fue bien como... En la tercera película, no sé qué otra vez, en el tercer modo, podía hablar, no lo haría, no lo haría, no lo haría. Y en la tercera película, fue así, soy yo, un panico de verdad. y posteriormente se cambió esa voz y se echó un poco más, como para hablar así, bueno, bueno, quería decirle que si quieres dejar un baile conmigo y yo, sí, no, no, a ti ya me invito a otro, desgraciado, pero bueno, así está bien, pagamos piel con piel, gracias, y bueno, posteriormente, bueno, ya en la parte 5, sería una cosa como, ya tenemos un lugar para toda la gente de la obra de Félix, espero ahí, porque vamos a estar entrenando, tienes que encontrar un patrón, para salir a ver, espectáculo, se contó, ¿no? a la 6, y a la 7, pues se fuera creciendo, que ya en la última película...